Caucus, Delegados, Super Tuesday, Rondes Antimonios, Dark Brandon. A lo mejor te estás preguntando, ¿de qué me hablas? Pues de política estadounidense. Hay un día cada cuatro años en el que todos hablamos de los caucus de Iowa. ¿Pero qué son los caucus? Pues son una forma diferente de votar. Son asambleas, reuniones de vecinos en las que unos intentan convencer a otros de que su candidato es el mejor. Luego para votar a veces escriben el nombre del candidato en un papel y otras veces simplemente se ponen por grupos. No utilizan urnas ni papeletas, votan con su propio cuerpo. Pero los caucus de Iowa son famosos sobre todo porque este es el primer estado en votar en las primarias. Y eso le da un enorme poder. Ser el primero puede hundir o impulsar a un candidato. ¿Quieres conocer más expresiones de política estadounidense? Pues no te pierdas de qué me hablas en RTV Noticias.